Completa de República Dominicana Muy buenos días amigos televidentes, bienvenido una vez más a su espacio Nani Contigo Recuerde que nuestra programación se transmite a través de nuestras plataformas Gonza TV para las personas que nos ven, que siempre están atentos ahí con nosotros del noroeste HDTV para el este Dominican Internet Group para Europa y el resto del mundo Y recuerde como siempre, si usted no pudo ver la programación Pues entonces puede ver la repetición en YouTube Y se transmite a través de Facebook Live Recordándole también nuestras líneas telefónicas, el 0809-475-6217 Recuerde que puede enviar nota de voz, ni siquiera es llamar, puede enviar nota de voz Tiene esa facilidad de enviar una nota de voz y de esa manera comentar y compartirnos Cuál es su inquietud, compartir con nosotros su inquietud Qué, cómo se siente en este momento Sabemos que estamos viviendo por situaciones difíciles Cada vez nos hemos enfrentado a tantas dificultades en la vida Por esto en el día de hoy estaremos hablando de lo que es el amor propio Muchas veces nos exigimos tanto, exigimos tanto de la vida Pero nosotros, los demás exigen tanto de nosotros Especialmente ustedes, las madres, que siempre tienen que estar ahí para toda la familia Para el esposo, para el trabajo, para los hijos Pero ustedes, cuando se han detenido ustedes a pensar En lo que usted necesita, en su amor propio Hay mujeres que ni siquiera se toman un día para ir al salón O para ir y darse un masaje O tomarse ese momento a sola en su habitación Y decir, oye, ahora yo quiero estar sola Necesito ese espacio Entonces, cuando no hacemos esas cosas que a nosotros nos gusta Que nos hace sentir bien Es cuando debemos hacernos la pregunta Donde debemos cuestionarnos ¿Siento yo amor propio por mí? ¿O me odio yo misma? ¿Siento ese odio hacia mí? Desde esa perspectiva es que debemos cuestionarnos No ver la vida Porque desde pequeño Muchas veces cuando viene Cuando aquellas personas que no tienen ese amor propio Cuando usted viene de una familia disfuncional Y cuando hablo de una familia disfuncional No estoy hablando donde no está Quizás una de las figuras paternas Porque la familia puede ser disfuncional Incluso teniendo ambos padres Ambos padres están ahí con los hijos Vivimos en familia Pero no somos una familia funcional Somos una familia disfuncional Donde las cosas no funcionan Donde no hay reglas claras Donde papá me dice una cosa Y de repente mamá me dice otra Entonces yo no sé realmente A cuál de los dos Es que voy a escuchar Entonces ese amor propio Hacia nosotros mismos Empieza a lastimarse Desde pequeño Que es cuando papá Empieza a decirme A etiquetarme Con que yo no me veo bien De que soy feo De que no hago las cosas bien Antes de ayer Yo veía un padre Que caminaba con un niño El niño tendría algunos 10 años Y el papá imitaba Como el niño caminaba Son esos niños que cuando Pequeño no le ponen bota Entonces tiene la piernita Muy abierta Parece que no le pusieron bota Al niño y por lo tanto Tiene la pierna así Y el papá Lo estaba imitando Él estaba caminando Simulando ser el niño Entonces esas son cosas Que igual cuando el niño Quizás tartamudea mucho Para hablar No habla de manera correcta Muchas veces son Problemas que el niño tiene Que ustedes como padres Pueden corregir desde pequeño Porque ahí es el momento Donde usted puede corregir Cualquier error O cualquier dificultad Cualquier Cualquier cosa que tenga el niño Entonces nosotros En vez de arreglar En vez de corregir En vez de darle ese amor Que el niño necesita Que ese bebé Que viene con ese cerebro en blanco En vez de ayudarle En ese momento En la niñez Cuando ellos pueden captar todo Donde ese cerebro está Señores Está en blanco Ustedes son los que tienen que Que poner ahí Los que ustedes quieren Incurcarle al niño Todo eso Todo aquello Todo ese amor Ese amor propio Que lo va a acompañar El resto de su vida Entonces Ustedes como padres Muchos padres Lo que hacen es que Critican al niño Etiquetan al niño Lo etiquetan Entonces Es el momento Cuando el niño Está en esa etapa Es el momento De usted Ayudarlo Porque entonces Después es que vienen Las frustraciones Ya de adulto Pero ahora bien Quiere decir esto Que si por ejemplo Yo Estoy Me crié en una familia Funcional Donde hay reglas claras Donde papá y mamá Me dan todo ese amor Donde me aman Donde me quieren tanto Y se me da toda la atención Quiere decir esto Que mi autoestima Que por eso Si papá y mamá Tienen una buena autoestima Quiere decir esto Que yo también Por esto Por haber recibido Recibido todas Esas atenciones Voy a tener también Una buena autoestima Pues no Muchas veces Si recibimos Porque la casa Nuestros hogares Donde nos criamos Es la base Donde nosotros Debemos recibir Los primeros auxilios Por decir así Es donde recibimos Este cariño Pero cuando salimos Al mundo exterior También nos vemos enfrentados Nos tenemos que enfrentar A lo que viene fuera Por ejemplo En el colegio Quizás en mi casa Se me respeta Pero en el colegio El maestro No me respeta El maestro En la escuela Me etiqueta Me etiquetan Los compañeros Por eso Ustedes como padres Tienen que estar atentos En todos los ámbitos De la vida Del niño Porque hay padres Saben que lo he dicho Aquí en otras En otras ocasiones Que inicia el año Escolar Y el papá Ni siquiera va a la escuela Para conocer los maestros De sus hijos Yo Pasé un tiempo En un colegio En una escuela Como Dando servicio Voluntario Trabajando Allí Y señores Había Habían padres En esa escuela Habían niños Que ninguno De los De los psicólogos Conocían Los padres De esos niños Recuerdo que había Unas mellas Que esas niñas Siempre Siempre se dormían En clase Tendrían Trece Catorce años Siempre estaban Durmiendo en clase Y eso era cita Tras cita Para hablar Con sus padres Y ellos Eran víctimas De bullying En esa escuela Por eso mismo Porque siempre Estaban durmiéndose Pero nunca Se pudo Podemos contactarnos Con los padres Porque los padres En casa Hacen un trabajo Pero en la escuela Usted debe estar Pendiente De sus hijos Saber Que pasa En el ámbito Escolar Saber Cuando sus hijos Salgan por ahí A compartir Con algunos amigos Saber Que pasa También Con quienes Están reuniendo Mis hijos No es que usted Ok No le voy a dar Libertad Porque esa no es La solución No es ayudar Que no le voy a dar La libertad A mis hijos Para que ellos Salgan a compartir Si lo van a hacer Pero conozcan Ustedes Como padre Conozcan A los amigos De sus hijos Sepan ustedes Con quienes Se relacionan Sus hijos Si es posible De vez en cuando Inviten a esos amigos De sus hijos Invítenlo Invítenlo también A sus casas Para usted Conocerlo Es una manera De saber Con quien está Interactuando Sus hijos Que está aprendiendo Sus hijos Recuerden que ellos Aprenden De los demás Aprenden De la conducta De aquellas personas Con las cuales Ellos se relacionan Una manera También De construir Una buena autoestima Ese amor propio Que ustedes Como padres Pueden enseñar Ayudarle al niño Trabajando claro Con el ejemplo Es cuando usted Como padre Tiene una buena relación Con sus iguales Cuando usted Se relaciona Con otras personas A relacionarse Con otras personas Usted Le va a mostrar Le enseña al niño Con ese ejemplo De que Hay que relacionarse Señores Necesitamos Relacionarnos Somos seres sociales Y por esto Hoy en día Nos sentimos Como nos sentimos Porque no podemos Relacionar Con nuestros iguales No podemos salir A compartir Con ellos Entonces No es lo mismo Cuando usted Enseña al niño A que debe compartir O cuando el niño Se cría Viendo a papá Solitario Papá no tiene Ningún amigo Entonces Que yo voy a aprender Ese es el ejemplo Que me estás dando Como hijo En que yo no debo Relacionarme Yo no necesito A mis iguales No necesito Compartir con nadie Yo puedo estar Tanto puedo estar En la casa solo Como puedo estar Quizás En la escuela También en un rincón Sin compartir Con mis iguales Hay estudiantes Señores Que no toman En el receso Que le dan El recreo Y él se queda En el aula Porque no tiene Ni siquiera Amigos Con que compartir O ese miedo A la crítica Cuando papá Y mamá Critica tanto Todo aquello Que tú haces Mal Entonces Eso te va Afectando De tal manera Que llega un momento En que tú vas a buscar Un rincón Para esconderte Porque no quieres Ser criticado En casa Y también Fuera de casa Eso es Es lo que Llamamos Ese super yo Que tenemos Nacemos con ese Super yo Entonces cuando Nos critican Esa crítica Constante Entonces usamos Lo que es La máscara Esa máscara Para defendernos De todo aquello De todas aquellas Personas Que nos critican Entonces Hora de Preguntarse ¿Cómo anda Mi amor propio? ¿Cómo anda Esa autoestima? ¿Cómo me siento Yo conmigo misma? ¿Soy yo Quien soy Quien me critico De manera constante? Porque muchas veces Hay personas Que son más Duro con ellos Mismos Que las Que las demás Personas Entonces Si usted De manera constante Se está Criticando Aquello que no Le gusta Aquello que no Te gusta De ti Si te critican Constantemente Imagínate Que tú puedes Esperar De los demás Van a hacer Exactamente Lo mismo Si tú no Sientes Ese amor propio Si no te Amas A ti misma ¿Cómo vas a Esperar Que los demás Te amen? Tú no puedes Esperar O dar Lo que tú No tienes Entonces Tenemos que Empezar Nosotros Hacernos Una auto Evaluación De cómo Nos sentimos Nosotros Ok Sabemos que Hay áreas De nosotros Donde nos Sentimos Débiles Y hay áreas También Donde nos Sentimos Fuerte Por ejemplo Pregunte Si usted Amigo Televidente Que está Ahora mismo Viendo la Programación En qué área Me siento Yo fuerte En qué área Me siento Débil Que eso Se puede Trabajar No es que Usted va a decir Soy Estoy en Depresión Me he hecho A morir No Hay personas Que ok Está bien Se pueden Deprimir Es normal Pero ahora bien Pregúntese Me siento Yo débil En el trabajo Me siento Débil En la pareja Me siento Débil En el área Social Por ejemplo Si usted Una persona Que tiene Una buena Autoestima En su trabajo Que se siente Bien En esa área Del trabajo Porque hay trabajo Ustedes saben Que hay trabajo Que puede Acabar Con tu autoestima Porque cada vez Que tú llegas Al trabajo El jefe Empieza Con una crítica Constante El jefe No reconoce Lo que tú Haces No reconoce Tu trabajo Siempre es Una crítica Entonces Cuando recibes De manera Constante Esa crítica De tu jefe Que no reconoce Aquello que tú Haces Entonces Ahí tú Puedes decir Que es cuando Tú llegas A la casa Y me siento Agotada Llegas al trabajo A las 8 de la mañana Sales a las 5 de la tarde Pero desde que Llegas al trabajo Estás loco Por salir Quieres irte Del trabajo No te sientes Bien Porque sabes Que una crítica Constante Cuando te levantas Lo primero que vas A decir Ya Viene este Ahorita O cuando pasa El jefe Lo primero que dice Ya viene para acá Ya viene a criticarme Entonces Cuando Ahora bien Cuando te sientes Bien En esa área Del trabajo Cuando tu autoestima Está bien En tu trabajo Entonces Fluyes mejor Eres una persona Creativa En tu trabajo Llegas con esa sonrisa Siempre Siempre estás sonriéndole A la vida Siempre comparte Con tus compañeros Es el primero En aportar Cuando hay una actividad En el trabajo O si el jefe Le faltó Le falta Algo que Le falta Tiempo Quizás Para terminar Una asignación Tú eres el primero En ofrecerte Para ayudarlo Ahora en el área social Cuando nos sentimos Débil Frágil En esa área social No queremos socializar Con nadie No queremos Estar con amigos Pero cuando tú Te sientes bien Tu autoestima Está bien En esa área Entonces quieres compartir Eres el arma De la fiesta Y qué decir De nuestra autoestima En lo físico Cuando te sientes bien Contigo misma Cuando tienes Una buena autoestima Vas a cuidar Tu salud Vas a tomar Ese fin de semana Ese día de la semana Para ir al salón Para arreglarte Para ponerte bella Pero cuando te sientes mal Cuando tienes esa área De autoestima Frágil Débil Es cuando vas a empezar A descuidar tu salud Te vas a criticar De manera constante Porque sabemos Que tenemos área En nuestro cuerpo Que quizás No te sientes cómoda Con ello Entonces cuando estás Débil en esa área Vas a ser el primero En criticarte Siempre Te vas a maltirizar Todo el tiempo Y qué decir Con la pareja Cuando nos sentimos Bien Con nuestras parejas No nos vamos A sentir culpable Cuando estemos En el acto sexual Con nuestra pareja Culpable en el sentido Que no voy a estar No voy a pedir Que me apaguen la luz Que mi pareja Apague la luz Para yo tener Intimidad con él Yo me voy a sentir Libre Contenta Conmigo misma Entonces Es importante Preguntarse En qué área De mi vida Me siento yo débil Y recuerden Ya para finalizar Quiero dejarlo Dejar Esto en mente Hagan Hagan este ejercicio Pregúntese En qué área De mi vida Hagan una lista Hagan una lista Y pregúntese En qué área De mi vida Me siento yo débil Y en qué área De mi vida Me siento fuerte Y trabajar en esa parte Trabaje en esa parte Donde usted Se siente Se siente débil Y no sea usted Crítico De sí mismo Porque recuerde Si usted no se ama ¿Cómo va a esperar Que los demás Lo amen? Entonces recuerde Ámese A usted mismo Primero Y luego va a buscar A alguien Para compartir Ese amor Seamos nosotros Los primeros En descubrir En recargar Todo aquello Todo aquello Bello Que tenemos Somos seres perfectos Señores Dios es un Dios Perfecto Por lo tanto No ha creado No ha hecho Seres humanos Perfectos No podemos Estar de manera Constante Criticándonos Maltirizándonos Maltirizándonos Todos los días Recuerden Que esta vida Es un viaje Es un viaje Al que venimos A disfrutar Y todos Somos bellos Recuerden la cita Mañana a la misma hora Feliz cesto del día Música Música Música